Después de la primera vuelta electoral, los dos extremos ideológicos pasaron a la segunda vuelta. ¿Esto qué significa? Oye, yo creo que el agua no debería de privatizarse. Ah, comunista. Ok, no estoy diciendo que no haya minería, sino una que no contamine. Entonces, ¿qué clase de rojete eres? Si tú también estás confundido sobre qué ideología política tienes, pues no te preocupes. Porque hoy, por si acá, haremos contigo el test de Nolan. Pero antes, ¿qué es el test de Nolan? Es un diagrama político creado por David Nolan en el año 1969. Nolan fue uno de los fundadores del Partido Libertario de Estados Unidos. Un partido que defiende la economía capitalista, la libertad individual y la mínima regulación de la inmigración. Así es, este es un test hecho por un político de derecha. Entonces, ¿qué mide el test? En resumen, mide dos dimensiones. El grado de libertad personal y el grado de libertad económica. A través de 20 preguntas. Por si acá, dejamos el enlace del test en la cajita de descripción. Al ser un test creado por un político de derecha, tiene un sesgo al equiparar libertad social con libertad de mercado. También te recomendamos hacer el test La Brújula Política, que sí contempla división clásica de izquierda a derecha. Comparte el video para que más personas sepan cuál es la ideología política. Y suscríbete si aún no sabes por qué partido político votar en estas elecciones. Nolan afirmaba que la acción humana en política estaba delimitada en dos categorías. En la esfera económica, se encontraba el rol del Estado frente a la producción y a la libertad de la empresa privada. ¿Será un Estado que hace negocio? ¿Un Estado que solo regula? ¿O que administra? ¿O solo observa? Por ejemplo, con las vacunas. Es el Estado quien, de alguna manera, prioriza la vacunación a las personas más vulnerables y no necesariamente a quienes más dinero tienen. En la esfera personal, encontramos las libertades individuales. Por ejemplo, la elección de a qué persona voy a amar, si voy a tener o no hijos y la educación laica. En el caso del Estado peruano, no permite el matrimonio entre parejas homosexuales, lo cual restringe su derecho a elegir con quién vivir su vida y a quién amar libremente. Y al finalizar, ¿qué resultados te podrían salir? Verás un doble resultado. Uno que es tu postura frente a lo económico y el otro que es tu postura frente a la libertad personal. Y también, ¿en qué grados? En lo económico puede ser totalitarista. Los totalitaristas consideran que el Estado debe regir en todas o casi todas las cuestiones anteponiendo el bien común por sobre el individual. Un ejemplo claro de esto es lo que pasó con China, que básicamente tomó el control de toda una ciudad, incluyendo la libertad de expresión, Wuhan. Con el bien común o el fin era que el virus no se propague. Los liberales creen que el Estado debe tener una función limitada, anteponiendo la libertad individual en lo económico. Por ejemplo, en Brasil, con Bolsonaro, que estuvo en contra de evitar una cuarentena a pesar de que Brasil tenía uno de los índices más altos de contagios en toda la región de Latinoamérica. Los progresistas consideran que el Estado debe corregir los defectos de la economía y se debe avanzar hacia una sociedad con menos restricciones morales. Suele asociarse a la izquierda, sin embargo, esto no necesariamente es así. Por ejemplo, respecto al debate del aborto, hay mujeres que están a favor del derecho a decidir y también están a favor de un sistema económico liberal. Por ejemplo, el caso del liberal Gloria Álvarez, que está a favor del derecho al aborto. Sí, pero como también soy libertaria, yo no le puedo imponer mi escala de valores a otra persona. Y si hay una mujer que no le da la gana hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, ¿quién soy yo para venirle a imponer mi forma de vida? Conservadurismo. Los conservadores creen que el Estado debe de garantizar cierto orden social, a la vez que la economía no debería de estar tan regulada. Se asocia con la derecha, pero no necesariamente es así, que está en contra de la educación con enfoque de género. La ministra de Educación, reconocer que hay niños homosexuales en los colegios, ¿qué hacemos con ellos? ¿Lo metemos en una jaula? Bueno, yo creo que ese tema debieran tratarlo mejor más bien con los padres, antes que con el niño, ver qué situaciones se dan. Pero sí le puedo decir que el tema médico por el cual se ha querido justificar algunas opciones, casi no tiene peso en la actualidad. Por último, también está el centro. Los centristas tienen una combinación de ologías y prefieren un equilibrio entre la intervención del Estado y la libertad individual. Suelen ser llamados o conocidos como tibios o indecisos. Por ejemplo, en el caso del Partido Morado, que se encuentra en contra de la privatización del agua y a la vez está en contra de la imposición de un impuesto a la riqueza para las empresas durante la pandemia. El impuesto a la riqueza sí tiene un fundamento técnico y hay varios países, no solo en desarrollo, sino también desarrollados que lo tienen. Pero en este momento de crisis, la verdad es que aumentar impuestos a cualquiera no es lo más recomendable. ¿Y tú? ¿Ya hiciste el test? ¿Crees que funciona? Cuéntanos aquí abajo si es que estás de acuerdo o no con los resultados. Tal vez no te convenza de todo y está bien. Así que si conoces otro tipo de test, déjanoslo aquí abajo. Estaremos de nuevo destacando los mejores comentarios. Recuerda que la idea es poder respetar las distintas posturas sin insultar ni estigmatizar. Asimismo, ciertas denominaciones como terruco o terruca no solo no reflejan la realidad, sino que también pueden constituir difamación. Porque el terrorismo es un delito. Recuerda suscribirte y compartir. ¡Chao!